Usted debe rodearse de gente que ame la Palabra de Dios. Quizás usted se preguntará, ¿pero cómo identifico a esas personas? Lo que sucede es que esas personas se identifican por su fe. Porque cuando decimos que la Palabra de Dios tiene un poder transformador, es que esta Palabra genera fe en nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Conoces el poder transformador de la Palabra del Señor? Mi nombre es Ricardo Díaz y desde Santiago de Chile vamos a conversar con Elaine. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, un programa maravilloso. ¡Ahí nos vemos!